En este momento vamos a ir a una pequeña pesca con mi hija con la Yami, pero vamos a coger algunas carnavales que en esta parte siempre o allá. Ahí es como de las peseras que tenemos. Tenemos como cuatro pozos, no están limpias, pero mañana vamos a limpiarlas, búsquenle por ahí si hay en el canado, unos escarritos por ahí en la esquina. Estas son las carnavales que a ellos les gustan. Vamos a ver. 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 Vamos, vamos, vamos. voy a soltarlo ahorita todo nos sirve ya tenemos una ya para hacer y bate al vapor y bate al vapor tenemos el segundo el segundo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos vamos a la finca. Y ya hacemos otro video. Hasta la próxima. Desde OM de Record.